El estadio BBVA ha recibido grandes eventos desde su inauguración como conciertos de artistas y bandas como Coldplay, Bad Bunny, Justin Bieber y The Weeknd y en fútbol la CONCACAF W Championship 2022 en el 2026 4 partidos de Copa del Mundo y este año las finales de la Kings World Cup En este video repasaremos toda la información de las finales de la Kings World Cup 2024 a celebrarse en el estadio BBVA La Kings League está celebrando su primera Copa del Mundo en México El mundial comenzó el 26 de mayo en la Ciudad de México y la gran final se celebrará el 8 de junio en el estadio BBVA El sorteo de la Kings World Cup se celebró en la explanada del Horno 3 en Monterrey, Nuevo León, México con la presencia de Miguel Ayun y Gerard Piqué presidentes de Kings League Americas y España respectivamente El trofeo de la Kings World Cup ya fue presentado y la organización ofreció el valioso premio de un millón de dólares para el equipo campeón El histórico delantero sueco Zlatan Ibrahimovic será el presidente de la Copa del Mundo Kings Participarán 32 clubes, entre ellos 8 de la Kings España, 8 de la Kings Americas y 12 invitados del resto del mundo Los clubes del resto del mundo estarán formados por jugadores de diferentes rincones del planeta seleccionados a través de drafts Además tendrán de presidentes a ex futbolistas de talla internacional como Rio Ferdinand con 5 FC Eden Hazard con Depostrats FC Neymar con el Furia FC Maria Gatzec con el Juniors FC y no nos podemos olvidar de Maluma con Medallo City También se anunció la presencia de futbolistas en el terreno de juego como Samir Nasri, Jeremy Menes, Jeven Yonoplanka, Rajan Angolan, entre muchos otros La competición será transmitida por redes sociales en los canales oficiales de YouTube, Twitch y Twitter X de la Kings League y el Final Four también por televisión abierta en el canal 6 El formato de la Kings World Cup está inspirado en el sistema suizo con una fase previa y fase de eliminación directa Tras la Redemption Game, ronda 1 y 2, octavos y cuartos de final estos son los semifinalistas del primer Final Four de la Copa Mundial Kings Porcinos FC, tras eliminar 4-0 a Limón FC Ex-Buyard Team, tras derrotar 9-4 a los troncos FC Science FC, tras eliminar 4-3 a Olimpo United G3X FC, tras derrotar 5-3 a Furia FC El Final Four de la Kings World Cup será en Monterrey, Nuevo León, México La Casa de los Rayados del Monterrey albergará las finales y gran final de la primera Copa del Mundo de la Kings este 8 de junio La primera semifinal Porcinos FC vs Ex-Buyard Team se jugará a las 8pm horario Ciudad de México La otra semifinal Science FC vs G3X FC a las 9.30pm y la gran final será a las 11pm Se confirmó la presentación musical del colombiano Maluma artista con su propio equipo en la Kings, Medallo City Gerard Piqué anunció que se presentarán al menos otros dos artistas para cantar entre las semifinales y final de la Kings World Cup El Estadio BBVA, casa del Club de Fútbol Monterrey de la Liga MX tiene un aforo para poco más de 50.000 aficionados y será anfitrión de 4 partidos de la Copa del Mundo 2026 incluido un duelo de 16 avos de final Aún hay boletos disponibles para el Final Four de la Kings World Cup incluidos de la zona Club Seed ¿Asistirán al Final Four de la Kings World Cup? ¿Qué otro evento les gustaría ver en el Estadio BBVA? Muchas gracias por ver el video Si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal Bye ¡Gracias por ver el video!